Hola mis chavos lindos, si no tienes el que bien, sean bienvenidos a Gol México. Hace unos días la selección mexicana empató este martes 2-2 con Alemania en un intenso amistoso en Filadelfia, Pensilvania, Elwes Ekeu, en el que los dos cuadros fueron insistentes en ir en busca de goles. Uriel Antuna y Eric Sánchez anotaron por los mexicanos, en tanto que Antonio Rüdiger y Niklas Fülkrug lo hicieron por los cuatro veces campeones mundiales. El primer tiempo fue de ida y vuelta, con los dos cuadros con actitud ofensiva, Alemania con la posición a favor, México atento a que el rival dejara espacios. Por México, Santiago Jiménez remató por fuera en el minuto 10 a pase de Antuna, pero fueron los alemanes los que tomaron venta y ya con un golpe de cabeza de Rüdiger en el 25 a pase de Robin Gosens en una jugada a balón parado en la que los mexicanos marcaron mal. Gosens derribó en el área a Jiménez en el 27. México reclamó un penalti a favor, no concedido. Sin embargo, el cuadro de Lozano siguió adelante y en el 37 empató el duelo con un golpe de zurda de Antuna, con asistencia de Irving Lozano. La prensa del programa de la banda de Ramos hicieron un candente debate donde elogia a México y como está evolucionando, aunque la periodista venezolana se empeñaba a menospreciar a México. Bueno, sin más, acompáñame para escucharlos. Jimmy Lozano dijo una cosa en conferencia de prensa. Dijo, vamos a ser protagonistas sin la pelota. Dijo, tenemos que aprovechar el poco tiempo que tengamos el balón. Y esa fue la ejecución. Ese fue el plan de juego. Después tengo que elogiar la elección de los futbolistas. Porque si México iba a jugar en transiciones, si México iba a explotar el pelotazo a la espalda de la defensa de Alemania, Antuna y Lozano eran los hombres idóneos. Con numerosos cambios por uno y otro lado, el partido bajó de ritmo, aunque los dos cuadros insistieron en proponer como si fuera un encuentro oficial. Taliu Mutisanti, en el programa de la banda de Ramos tuvieron un caliente debate donde la venezolana ninguneó a México y tuvieron un debate un poco subido de tono. Así que sin más, continuemos. La verdad que todas las decisiones que tomó Jimmy Lozano fueron las correctas. Me gustó mucho México cómo basculaba, porque Alemania era el equipo que tenía la pelota. Impresionante cómo hacían el 1-2. Gundogan con cambios de frente y la basculación de México era perfecta. Cómo cerraban los espacios. Alemania tenía la pelota, pero en posibilidades de gol. México tenía más. Es más, el Chaquito Jiménez se termina perdiendo un gol increíble. Una de esas oportunidades que un centro delantero no puede desperdiciar, especialmente cuando constantemente estamos debatiendo quién tiene que ser el 9. Otro pelotazo largo donde el Chaquito Jiménez me parece que buscó el penal en lugar de buscar el gol. Y después, el primer gol de México. Hay que felicitar a Guillermo Ochoa. Los guardametas tienen que estar metidos, concentrados. Alemania reclamaba el gol que le acababan de anular a Thomas Müller. Memo Ochoa sacó rápido. Justo lo que el entrenador les había dicho. Pelotazo largo. Potenciemos la velocidad de Antuna y de Chucky. Ese fue otro gol de Jimmy Lozano. Hay muchas cosas más, Hernán, para decir. Pero me parece que México empató, pero el que terminó ganando fue Jimmy Lozano. Carolina, ¿qué sensaciones les generó este 2-2 México-Alemania? Me gustó porque México siempre se vio como un equipo competitivo. Porque me parece que para quienes teníamos las dudas si Antuna era el hombre correcto y la insistencia de Jimmy Lozano poniendo a Antuna le termina respondiendo. Creo que definitivamente se vio que Alemania era superior. Cuando yo veía a Alemania tocar el balón, cuando veía los pases que ponían, cuando lo veía desde lo físico en el segundo tiempo, te dabas cuenta que estabas jugando ante una selección de mucha jerarquía. Pero a pesar de eso, México se mandó en el partido, saca el resultado, pudo haberlo volteado incluso. Entonces, al ágolo de México, desde la competitividad, desde lo que pudo hacer, desde los desdobles, que fueron interesantes, porque cuando México tenía la pelota, era capaz de llegar, no se mueve la pelota y toca la pelota. Y también la recuperación ante pérdida que tiene Alemania, que es muy buena, muy buena, de todo el equipo.